¿Cuáles son las características de un país lejano? Yo creo que cuando uno llega desde un país lejano, a pesar de tener una buena experiencia en producir vino, hay que ponerse a aprender, hay que ponerse a aprender y a entender lo que es el lugar, cuáles son sus características, etc. Nosotros hicimos la primera cosecha a los dos años y ahí empezamos a meter las manos en el Malbec. Durante varios años producimos Malbec según lo que habíamos aprendido haciendo vino en otra parte del mundo, hasta que en un momento teníamos la experiencia suficiente, la visión suficiente para tener nuestra propia opinión de lo que es Mendoza y de cómo Mendoza se puede expresar en un vino. El vino de Mendoza no debe copiar los vinos de otra parte del mundo. El vino de Mendoza tiene que expresar Mendoza que es un lugar con características únicas y buenísimas para el vino, un lugar seco, un lugar alto, un lugar soleado, pero con buena disponibilidad de agua y un lugar donde pequeños viticultores durante casi 200 años han desarrollado una manera de cultivar el Malbec que da un resultado extraordinario. Los vinos nuestros de hoy, yo creo, buscan un poquito manifestar las distintas expresiones del Malbec en Mendoza. Son vinos más tomables, son vinos más sueltos, son vinos más finos a mi entender y son vinos que mejor muestran la diversidad de Mendoza. Luján, Valle de Uco, etc.